buenos días mis amores cómo están cómo me amanece por aquí es lunes es temprano pero yo tengo que salir tantas cosas que yo tengo que hacer chica que en la casa y tengo que salir temprano hacer una diligencia a mí me hubiese gustado quedarme aquí en casa a ver si yo resuelvo ay perdón la moví pero no sé a qué hora venga porque voy para una oficina donde los lunes son peligrosos pero tengo que hacer tengo que hacer lo que cosa es pero nada cuando venga me organizo y miro a ver todo lo que puedo hacer en el día de hoy yo quisiera ver si le puedo grabar la cocina la decoración de la cocina hoy quiero hacer lo posible ojalá y pueda chicas ojalá y pueda entre otras cosas hay que limpiar hoy hoy es un día chica hoy es un día me voy a poner una cosita de maquillaje muy poquito porque este calor que saben cómo está entonces yo sudo y después me pican los ojos porque le cae a uno todo eso en los ojos entonces solamente una cosita nada del otro mundo déjame ponerme no sé si me ponga sombra voy a dar un toquecito déjame ver con estas sombras que tengo aquí esta sombra de milani me gustan muchos colores esos colores como tierra se ha naranjado a mí me encanta y le queda muy bonito a mi color de piel pero lo que me voy a poner nada va a ser un brillito aquí para que no se vaya así sin nada a mí me encanta maquillarme bueno ustedes lo saben hay de aquel aunque no quiero maquillarme y no pasa nada para mí me encanta pero con este calor ahí no no da gusto ni deseo porque miren estoy ahorita van comprar una máscara porque está como que ya está dando punto final yo siempre tengo dos pero creo que ahora mismo nada más tengo esta yo siempre tengo dos porque tengo una y la de respuesta para no tengo el respuesto no porque lo que pasa con la máscara que se seca y uno no puede abrir más de una porque se seca mira este está dando su último adiós voy a tener que pedir una voy a pedir la de éxica son buenas de que está este de éxica con buena esta y la de level también y yo compré un ensayo que me gustó la que compro porque en salud venden algunas que de rey donde que se yo quien y la que compraba y no me han gustado me han gustado ay dios pero esto está vuelto un etcétera voy a tener bueno cuando la chica me trae el catálogo ahora voy a pedir una porque si hay que pedir una porque ya está mi amor está dando las últimas y también yo que no tengo la gran pestaña y esto que no quiere hacer su trabajo a mí me hizo está como una vaina lara pero nada que vamos a hacer déjame ponerme un poquito de rubor para verme con vida y un brillito yo me desayuné ya me desayuné porque me quedó unos guineitos de anoche y yo hice un poquito de queso y me lo comí se le dañen lo que hicieron ah pues yo sí mi amor y buenas alturas que me di ahora me voy tranquilamente ay sí que bonito no se nota mucho pero está bonito porque a veces yo me paso chica y me pongo para ponerme otro chin porque tampoco la violencia a veces yo me paso eso es lo que no quiero hoy pasarme mira jesús santo como que ahí me fui se me fue un chin la mano por ti inventando porque estaba bien ahí lo que pasa es que no soy yo si no me pongo este rubor mi amor que parezco una muñeca jajaja ay me lo voy a bajar un chin ahora me voy a poner un chin ay no jesús eso es demasiado me lo voy a bajar un chin con un poquito de polvo ahí baja te le ponen un poquito de polvo si te ponen mucho rubor de este lado está bien de este lado porque se me fue la mano bueno déjame ver si me pongo pintalabios encendió es que no es que los pintalabios encendió como que me dan calor cosa mía jajaja a ver que tiene que ver eso a ver que tiene que ver eso con el calor no voy a poner este que está más suave bueno ya por aquí estoy lista y me voy de una vez porque si me pongo de aquí a recoger y a dar vuelta y hacer esto se me hace tardísimo acá entonces como le digo para donde voy ay dios señor ojalá yo esté equivocada pero yo sé que no es así jajaja ahí siempre hay mucha gente ahí siempre hay mucha gente para hacer de este que voy ahí siempre dios mío hay una barça de gente que van a quejarse y a reclamar y cosas porque con la luz siempre hay un lío bueno bueno vemos ahorita anda por aquí por Iberia que el trae de un pronto ya salí de ese de este se ve rojo chica pero es rosado fuese está bello al igual que ese amarillo y porque se ve así tan claro pero mira un amarillo hermoso que es ese pero la cámara no le hace justicia ah mira que hay más de lejos si se ve mejor esos son negros rosados y miren están baratos de 190 pesos y es todo es el forro y el cojín digo y relleno bueno tiene mucha cortina también bonita miren esta y esta ay déjame ir a buscar lo que yo vine a buscar para irme para mi hogar eso es verde pero se ve en otro color acá se ve como azul pero un verde olivo son bien grande 285 por aquí ya son las 12 pero hace rato que yo llegue lo que pasa es que me puse a grabar el vídeo de acá de la cocina primero me pinte mis uñitas miren entonces me puse a grabarlo ustedes saben que yo hago blog casi todos los días y aquí es que más tiempo yo paso en la cocina entonces debo de subir el vídeo de la decoración de la cocina ay que es eso un pajarito antes de subir los blogs entonces dije déjame ponerlo a hacerlo un poco rapidito para cocinar chicas para cocinar esto me voy a poner yo tengo que yo le dije yo tengo que trapear esto no es mío déjame ponerlo por aquí lo que yo compré fue esto el que yo compro yo compré un silicón no tenían ahí que es lacón lacón yo creo que se llama esa marca este es el canal yo no he usado este vamos a ver pero el lacón no tenía yo lo consigo en ay Dios mío como se llama esto en el yumbo yo tengo días que no voy al yumbo y también compré este ají morrón compré un rojo y un verde yo quería un verde más grande y un amarillo y todo eso pero no tenía nada y esto fue una brega para yo conseguir esto porque estaban de feo porque yo dije déjame aprovechar aquí en Iberia de una vez comprarlo estaban súper feo y yo lo quiero porque hoy es que voy a hacer la ensalada de lambí ya yo lo tengo picadito y todo yo lo iba a hacer anoche por no tener ají morrón no lo hice y lo dejé para hoy traje arroz y otra cosa ay mire yo compré bizcocho dos pedazos de bizcocho miren lo único uno para Daniel y uno para Zahira y yo me como un chin pero yo le quito lo de un chin para si no come tanto chica porque si compro tres entonces me como yo un pedazo entero digo no cada uno me de un chin y ya con eso yo tengo porque yo tampoco es que soy que loca así con el bizcocho miren este lo puse aquí en mi pastelera yo pensaba ponerlo los dos pero es pequeñita esto es más bien para poner galletas o para poner solamente un pedazo pero miren que bonito se ve esa la creé yo mi hija me regaló lo de arriba y lo de abajo lo hice yo yo misma creé en mi pastelera pues nada déjame acomodarla por ahí mi cocina me quedó muy bonita bueno si ustedes seguro ya han visto el video entonces me compré este monedero porque yo uso dos monederos uno como para el diario así y otro para cuando voy a salir y el de salir se me puso un toro compre este a ver a ver a ver a ver que tal déjame ver déjame sacar toda la cosita porque lo voy a usar de una vez tiene aquí adentro un sirpe me costó 3.95 eso sería como déjame ver dos cuatro como siete dólares siete dólares o seis dólares por ahí anda la cosa ahora mismo no sé por dónde anda el dólar no yo creo que a cincuenta y a cincuenta y seis de cincuenta y cinco a cincuenta y seis está el dólar sí por ahí la cosa pues miren está bonito así que va pues nada chicas me voy a poner a cocinar algo después que cocine me voy a quedar sentada aunque sea quince minutos entonces me voy a poner a bajar la casa a trapear y que otra cosa yo tengo que hacer yo tengo que hacer muchas cosas chicas yo lo tengo en mi agenda ustedes saben ustedes saben yo se lo he dicho pero yo soy una chica de agenda porque si no se me olvida se me olvida y entonces también me estreso ay tengo que hacer muchas cosas y eso me estresa en mi cabeza pero yo lo tengo en mi agenda y no me estresa y lo que no puedo hacer hoy yo lo hago mañana porque tampoco me voy a volver loca pero eh si voy a tratar de hacer todo lo posible por hacer todo lo que tengo pendiente miren para ahí que delicia ay eso está rico chica eso es la ensalada del ambiente le voy a dejar en la cajita de información el link de esta receta ay que rico que rico que rico pero yo la voy a dejar parar a la noche si uno la deja reposando aunque sea dos horas sabe todavía más rica así que esa yo la voy a dejar aquí la voy a poner en la nevera y en la noche voy a hacer unos tostoncitos y vamos a disfrutar está súper nublado parece que va a llover mucho y son las 5 de la tarde ya por acá yo me voy a poner a limpiar la aquí la galería y la marquesina eso me voy a poner voy a poner mi manguera y voy a echar mucha agua en una hora yo lo hago porque son las 5 y el calor aunque está nublado el calor está en su buena yo espero que sí que de verdad llueva y que llueva mucho ahí sí para que se refresque hola y y y y y y y y y ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo de acá de la galería, ya yo lo limpie lo esto. Eso yo lo hago así cuando tiene mucho polvo, porque tiene mucho polvo. Entonces si yo solamente le paso un pañito como yo acostumbro, se va a quedar feo. Porque va a quedar con ese sucio ahí. Se vuelve como un lodo. Entonces por eso lo lave así. Lo que yo hice fue que la toallita la exprimí muy bien, ya después que le saqué todo el jabón, para que quede seco. Por eso yo no puedo comprar madera mala. Tengo que comprar madera buena, porque cuando yo le quiero echar agua a los muebles, yo se la he hecho. Esta madera es bien buena. Yo tengo ya varios años con ellos. Y yo no siempre lo limpio así, le digo. Pero de vez en cuando sí, que le pongo mucha agua. Yo no sé a qué hora voy a terminar de aquí. Pero Daniel es que se va a encargar de trapear y se va a ir a limpiar el baño. Porque yo pasé la tarde entera haciendo ahí un pendiente que tenía. Y no trapeé, porque yo pensaba después de comer, barrer y trapear la casa de una vez. Pero me puse a resolver eso. Y nada, dije déjame ya, porque tengo el ánimo de ponerme para limpiar bien esta galería que lo necesita. Porque aquí hay polvo, miren, ustedes no se imaginan. Pero yo tengo mi manguera aquí, ahí la tengo. Cuando ella empiece, hecha agua ahora. ¡Suscríbete! 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 A mí no me puse mi manga porque me estaba afanando mucho, ¿sabes? Entonces dije, déjame ponérmela para que así me ayude aquí con mi brazo. Miren chicas, no cambié los cojines de la galería porque resulta que los forros que tienen el cojín que yo le pongo al mueble, no sé si así se dirá, lo que uno le pone para sentarse. Entonces, eso tiene mucho corvo y yo lo tengo que lavar, entonces como mañana yo voy a lavar, lo voy a lavar. ¡Ay! ¿Cuánto voy a lavar y qué voy a decir? O sea, el hecho es que voy a aprovechar para que estén limpios, entonces ya cuando estén limpios lo pongo y ahí aprovecho y cambio también los forros de cojines, de los cojines. Entonces ya se lo voy a hacer mañana porque esta que está aquí se va a bañar para hacerle unos fritos a los muchachos con el lambí. Yo no tengo mucha hambre porque esa empanadilla me tiene súper llena, súper llena chicas, pero yo me voy a comer aunque sea cuatro fritos con mi lambí. ¡Gracias!